Vibra. Cuando alguien recurre al terapeuta, ¿cómo le va a uno en el terapeuta? Y es que lo que pasa es que hay terapias que no le funcionan, o sea, no todo el tipo de cosas funcionan para las personas. Y una de las terapias que más se hace, o bueno, una de las terapias que muchas personas acuden, o muchas de las ayudas, por así decirlo, que muchas cosas hacen, o muchas personas hacen, tiene que ver con el pensamiento. Entonces es como, piensa positivo, piensa que vas a hacer esto. ¡Piensa positivo! Piensa que vas a lograrlo. Repite esta tarea, dibuja esto, y resulta que lo que sucede es que muchas de las experiencias que nosotros repetimos en el día a día y que nos cuestan, están albergadas en nuestro inconsciente por cosas que vivimos en nuestra niñez o en nuestra infancia. Y yo siempre lo he explicado de muchas maneras, por ejemplo, cuando vivimos una relación de amor y nos cuesta tanto, muchas veces esa relación de amor está vinculada con la forma en la que vivimos nuestro primer amor, que fue nuestro amor con los padres. Y siempre pongo el caso de la niña que está por ahí, su papá decide irse, no vuelve, para ella eso le genera un dolor profundo, y entonces cuando llega su adultez, siempre tiene o el temor de cerrarse y no enamorarse, o enamorarse, pero engancharse porque piensa que la persona la va a dejar, y como que siempre relaciona toda la situación con ese dolor, y así pasa con muchas cosas. Hay muchos dolores que tenemos de nuestra infancia, pero entonces muchas veces los tipos de ayuda que tenemos es como confía, pon la foto de él, cree que vas a poder, pero resulta que esos dolores están grabados tremendamente en nuestro cuerpo, y hoy lo que se sabe es que hay un vínculo entre la emoción, el cuerpo, y todo lo que nosotros sentimos, o sea, entre nuestra emoción, nuestra mente, nuestro cuerpo, todo es uno solo, y que hay cosas que están grabadas tremendamente en nuestro cuerpo, y que solo en la medida que hacemos ese trabajo, podemos sacarlo adelante. Y es como muy difícil, pero es como una tarea muy, porque mira que entre más le dicen a uno, no pienses en eso, piensa positivo, te da más ansiedad, porque al final tú no estás llegando a la raíz, entonces la solución es como hacer un proceso de sanación, y el proceso de sanación no se hace a través del pensamiento, sino del sentir, y aprender a sentir el dolor, y entender cómo se siente el dolor, y recordarlo, para poderlo gestionar. Yo creo que cada quien debe probar lo que le funciona, yo por ejemplo, voy a confesar algo, hace unos años, yo estaba buscando desesperadamente ayuda, uy miren, yo, díganme ustedes a dónde no fui. Uy, yo también. O sea, me faltó, básicamente me faltó indio amazónico, creo que es lo poco que me faltó. Miren, yo fui a psicólogo, yo fui a ángeles, constelaciones, reencarnación, cadena de oración. Pero Pollito, contemos y yo cuento, y también que la gente nos cuente qué exacto. ¿Qué para ti es lo que más te sirvió y qué es lo que yo? En todo lo que les acabé de leer, de decir, nada de eso me funcionó. Nada de constelaciones. No, constelaciones, mal, mal constelaciones. A mí, por eso digo que a cada uno le funcionará, pero a mí constelaciones, mal psicólogo. Pero Pollito, ¿no crees que al final es una suma de cosas? No, no, Karencita, no, porque uno cuando sale, uno saca su conclusión, y yo dije, por este lado, amigo borracho. No, yo sé que yo salí, hoy en día pienso que salí o que estoy saliendo por una suma de cosas y que todo me ha aportado, todo. Hay cosas que sí digo que no, pero hay un montón de cosas que me han aportado y que es como, no hay una sola cosa que te saque al otro lado, pues es lo que yo creo. Por eso creo que es que depende la flecha, porque también he escuchado a muchas personas que dicen, mire, y hablo con personas que dicen, mire, yo fui a tal sitio, nada, duré un año y nada. Y como que cada uno hasta que encuentra como lo que le funciona. Y a mí la verdad... A mí me fue súper mal con psicólogo tradicional, porque me acuerdo que en la primera sesión me dijo como que no importaba el pasado, o sea, que yo ya eso no lo podía cambiar, entonces no vamos a revisar nada del pasado. Yo decía, pero si estoy sufriendo es por mi pasado, ¿cómo voy a hacer para solucionarlo? Dijo, no, nos vamos a enfocar en el presente, ya olvida todo lo que hayas vivido atrás y yo... A mí, yo digo que un mal psicólogo es peor que un mal cirujano plástico, o sea, es gravísimo. A mí, por ejemplo, la psicología tradicional tampoco nunca me sirvió. Que piensa esto, que hace esto, que hablar ahí como una loquita, nunca me sirvió. Y de lo que más me sirvió, pues la terapia, la terapia, que es como lo mismo un terapeuta, pero como holístico. Buscar en Google sirve. No. ¿Entiendes? Cada mañana, tú empiezas a vibrar con vibra en las mañanas. Hay un instituto en el que estudiosos del comportamiento humano dedican todo el día a chismosear redes sociales. A estar pendientes de cualquier ridículo en público. De hurgar en las vergüenzas del ser humano. Y a punta de osos, de mostrarnos por qué en la vida real somos poco primorosos. Desde el Instituto Milford, en vibra en las mañanas, este es el Top de Max. El Top de Max para marcarle al Instituto Milford desde tempranito y que por favor se reporte para ver si tiene investigación o le damos la información. A ver si contestó. ¿Aló? 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 ¿Aló, Maxito? Sí, lo tenía en vibrador, Maxito. Ah, eso. Pero, Maxito. Está hablando David desde increíble. ¿O será que desde ayer no habíamos colgado? Ah, también. Es posible. O sea que usted oyó todo lo que hice después del programa. Sí, Maxito. Y quiero decirle que usted es todo un campeón, Max. Increíble. Gracias, David. O sea, donde yo revelara esa grabación y todo lo que escuche, se le sube el rating, Max. Gracias, David. O sea, Nata, lo único que te puedo decir es... ¿Qué? No, un toro. ¿Sí? El toro Milford, dije yo. Pues sé que tiene una batutota. No, no solo. ¡Uy, Dios mío! Eso en la grabación, no lo sé. Eso en la grabación, no lo sé. Pero bueno, mientras tanto, Maxito, mientras que usted le manda su batutota a Nata, quiero que, Maxito, por favor, reciba información y de ahí saque una investigación. Eso es mala... No hay nada más nervioso que una expectativa y de pronto no. Sí. Queremos imágenes, queremos fotos. En el mundo, Max tiene una gran responsabilidad. Es mejor tener baja expectativa. A mí no me gustaría tener la responsabilidad de Max porque es que la expectativa es demasiado alta. Sí, es. O grande. Sí, sí. Sí, sí, esperan mucho ese momento y si hay mala expectativa. Claro. Y si no es, ¿cómo se lo imagina? Es como cuando uno va a alquilar una finca. Claro. Que en Instagram la expectativa es alta y hay dos riesgos. Que uno llegue y diga, uff, si era como me lo imaginaba y como lo vi en Instagram. Bueno, hay fotos del baño. ¿Y uno cogerá el baño de esa finca? Exacto. Y abrí, ¡oh! Y es, ¡oh! Pero... Pero cuando es alegre es doble felicidad. ¡Ah, claro! Pero ya dejemos de hablar de la expectativa. Mejor hablemos del tema de hoy, Maxito. Voy a borrar la palabra clave expectativa porque parece que no tenía que ver. Bórrela. Sí, pues no, pero sí sirve. Expectativa sirve. Ah, sirve. Entonces, vuelvo a escribir expectativa. ¿De qué funciona? ¿Tienen alguna palabra extra para anotar en el badirme? Yoga. Psicólogo. Hoponopono. Meditación. Constelaciones. Constelación. Indio amazónico. Pilates. Magia blanca. ¿Siguen los sustantivos? ¿Tienen algún adjetivo? Psicología. ¿Adjetivo? Adjetivo. Sí, como... Mío. Como... Mío. Como insano. Demente. Ah, bueno. Doloroso. Doloroso. Ansioso. Doloroso. Doloroso. Complicado. Difícil. ¿Algún verbo? Tusa. Duelo. Ir, hacer, decidir. Tusa debería ser un verbo, ¿no? Yo me entuso. Entusar. Tú te entusas. Nosotros nos entusamos. Vosotros entusas. Entusada. Entusada. Uy, hay una que... Venga, que no solo entusas, sino que la hemos hablado aquí muchas veces. Las crisis de la edad, ¿no? Que las crisis de la... Ah, crisis de la edad. De existencia. Hay una chica que me dijo, yo tuve crisis a los 20 años. Y yo le dije ayer, casualmente, me dijo, yo tuve una crisis a los... La crisis de los 20, yo. Pero, ¿qué crisis le da a uno a los 20? Lo de la universidad. Se conseguía trabajo, sería llanario. Y ella me dijo eso, que era como, ay, la carrera que estoy estudiando sí es... Y que tuve una presión tan fuerte que terminó en psicólogo y yo, uy, crisis de los 20 no la había escuchado. De pronto se sentía perdida y ahora, ¿qué voy a hacer? También puede ser sexual. Los que estudian administración de empresas no sabían estudiar. Crisis sexual de su sexualidad. Oiga, ya noto mucho ya. Marcito, ya le dimos, pero mejor dicho. Ya le dimos con todas. Están estudiando mercadeo es porque no sabían a qué meterse. Aquí ya salió el título, el estudio. Oiga, yo estudié mercadeo, es mi pasión. Bueno, sí, sí, entiendo. Es mi pasión. Yo soy administrador de empresas, lo escogí porque me gusta mucho. Sí, tranquilos, es un genérico que digo. Pero el título para hoy es ¿Por qué debe ir a terapia? ¿Por qué debe ir a terapia? ¿Por qué debe ir a terapia? Uy, mancito. La gente no sabe. No, la gente no sabe por qué ir a terapia. No sabe por qué debe ir a terapia. Oye, pero tú no sabes en qué momento. Mucha gente, yo creo que mucha gente le pasa que decide ir a terapia cuando ya se ve hasta el cuello. Uy, sí. No sé, más o menos, lo que hemos hablado como que vamos a ir a una, ¿cómo es que Karen llama eso? ¿Eso de los matrimonios? Bueno, esos encuentros matrimoniales. Terapia para vivir. Que Karen dice que una de vivencia. ¿Un taller? Karen dice que esos talleres matrimoniales es cuando están bien y no cuando están mal. Me imagino que al principio también debe ser que uno debería buscar ayuda, no cuando ya están mal. Es posible que uno esté bien, vaya a esa reunión matrimonial de Puente y quede mal. Y salga mal. Se dé cuenta de cómo. Diga, no te amo. Por acá, por acá no era. Eso sí, ¿por qué debe ir a terapia? Nosotros aquí ya fuimos o algunos ya comimos hongos con psilocibe. Silosivina. Silosivina. ¿Por qué debe ir a terapia si a usted le falta? Mejor un extra para que entiendan. Extra. Extra. A ver, orden, orden ustedes. Señor, ¿por qué debe ir a terapia el extra? Porque la embarré y le dije a mi esposa, a ver, sí, cree que voy en serio y me perdona. No. No entendí qué dijo. La embarré con mi esposa. Sí. Y le dije que fuéramos a terapia a ver si la perdona. Ah, ya, 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 ya. Ah, la embarró. Sí, me pilló la mocita. Yo dije, les entendí, les entendí, les entendí la embarré con Dercy. ¿Yo quién es Dercy? La embarré con... Ay, ¿cómo supo cómo se llama? Ay, ¿David conocí a Dercy? No. Le entendí Dercy. Ay, Dercy. Además, la primera vez que escucho ese nombre, Dersi. Dersi. Si hay alguna mujer que se llame Dersi, que se reporte. Que se reporte ya mismo que David le tiene un premiazo. Dersi. Que se reporte Dersi, le damos un beso. ¿Alguna Dersi? No. Bueno, bueno, esperemos Dersi, pero muchos maridos sí aceptan la terapia como último recurso para que el matrimonio no se acabe, aunque no crean en ella, solo para complacer. Yo he escuchado varios recursos, Maxito, para que no se acabe el matrimonio cuando la amarra el man. Y entonces no solo eso, sino, por ejemplo, pedir matrimonio. Claro. Entonces dicen, ¡ay, no, Lambarré, casémonos! ¡No! Ah, son dos alternativas. O sea, te amo tanto que quiero recuperarte, casémonos. ¡Ay, Lambarré, tengamos un hijo! No, 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 no. No, 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 no. Sí, no, 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 no. Que madure. Hola, soy Dersi. ¿Dónde está? Allá va. ¿Por qué debe ir a terapia? Mejor otro extra. ¿Otro extra? Extra. A ver, usted. Debo ir a terapia porque perdí el deseo por mi marido. Ya no lo deseo. Ya no deseo a nadie. Ya no. Corría, me quitó el deseo. Ahí debe ir a terapia, debe ir a un sexólogo Pues yo empecé por ginecólogo ¿Ah, a ti te pasó lo mismo? Sí, yo una época, varios años En donde yo ni llegaba, ni disfrutaba Ni me daban ganas Y no entendía por qué Yo me acuerdo que yo lloraba Pues a veces lo hacía como por hacerlo O sea, lo hacías por Por darle gusto Sí, pero yo ya sabía que no iba a disfrutar y no iba a llegar Pero no esperabas alguna vez que esa vez sí fuera Pues sí, tenía la ilusión Pero ya, como que la costumbre No me pongan en esta canción Pero tú no te concentrabas No te recordabas con la música de Titanic Yo estaba buscando las razones por las cuales yo no disfrutaba ¿Y a dónde fuiste primero? Al ginecólogo primero En el primer ginecólogo me dijeron Ponga velas, disfracesse ¿Ponga velas? Disfracesse Oiga, disfracesse más Disfracesse Luego de varios años Pero un momento, el ginecólogo tenía catálogo ¿De qué? ¿De velas? Contálogo de disfraces No, no, no Era su propuesta Luego como de tres años Me di cuenta que era un tema hormonal Que no me permitía ¿Cómo así te diste cuenta tú y no era el ginecólogo? No, ese ginecólogo no me dio cuenta Pero eso no habla bien del ginecólogo Que el ginecólogo le recomendó un disfraz Y Nata se dio cuenta que era hormonal De ver si al contrario ¿El ginecólogo tenía algún disfraz ahí? Claro, de ver si era el contrario Nata aprobó el disfraz Y que el ginecólogo le dijera No es disfraz Disfracesse, mami Tiene más sentido Lo mejor es comenzar con vibra en las mañanas Disfracesse, mami Cada mañana tu corazón empieza a vibrar con vibra en las mañanas Vamos a aprovechar para tener datos e información importante Por favor, miren esa piel que ustedes tienen Hermosa 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 Si tienen alguna duda o preocupación por su piel Les traemos un dermatip Hola amigos de Vibra Soy Carolina Alba, dermatóloga Y este es un dermatip para ti Cosas que como dermatóloga nunca le haría a mi piel Número 1 Salir de la casa sin protector solar Es muy importante Es verdad Este hábito para que aún en días grises o lluviosos Estemos siempre protegidos No solo de la radiación solar Sino también de los efectos nocivos en la piel De las luces artificiales Y las pantallas como los celulares y computadores Número 2 Acostarme sin retirarme el maquillaje Y limpiar el rostro No importa el cansancio ni la hora Para mantener una piel saludable Es muy importante retirar No solo el maquillaje Sino también todas las impurezas El exceso de grasa Sudor Polución Que se van acumulando En los poros en el transcurso del día Número 3 Usar estropajo en la ducha Esta costumbre que es bastante popular No es necesaria para quedar bien bañaditos Por el contrario Genera un efecto de exfoliación mecánica Que afecta la barrera cutánea Haciendo la piel más seca Y propensa a irritaciones Y número 4 Usar cámaras de bronceo Ya está completamente comprobado Que con tan solo una soción Se aumenta de forma importante El riesgo de hacer cáncer de piel Así que si una dermatóloga No hace estas cosas con su piel Espero que tú tampoco Sígueme para más tips En Arroba Carolina Albarderma En Instagram Ah, ahí está Ay, vea pues lo del bronceo Recomendaciones importantes El bronceo Gracias, Doug El protector Otro protector Apliquen esto y les va a quedar la piel como la mía Hoy que estamos hablando de usted a que ha recurrido para salir de una crisis Llámese crisis en el amor, crisis matrimonial, crisis de un duelo, crisis por la edad, crisis laboral, etc, etc Pues también Cristian indagó con famosos que también han recurrido a su ayuda para salir de una crisis, ¿no Cris? Así es, Poyito Y yo creo que los famosos también cada día se suman más a visibilizar estos problemas Tengo hoy cuatro invitadasas, pero aparte también antes de darle paso a ellas J Balvin también es otro de los artistas que también ha visibilizado mucho el problema de la salud mental De la importancia de asistir a controles, de prestar atención al tema de la depresión Que es una enfermedad muy silenciosa y bien fuerte Entonces los artistas y los cantantes y actores y actrices cada vez también se suman a esta iniciativa de consultar Y de no tener miedo a ir a algún tratamiento que como dice Poyito le pueda funcionar Y quiero que arranquemos precisamente con una actriz guapísima Estuvo ahorita dando también paso por la alfombra roja de los premios Macondo Que se entregaron el fin de semana, ya es Luna Baxter Y bueno, le pregunté a Luna si ha ido a un psicólogo, si ha tenido terapia ¿Y cuál es su... cómo fue esa expectativa y este paso por los psicólogos? Hola amigos de Vibra, yo soy Luna Baxter Y bueno, con el tema del día que es la terapia En mi propia experiencia yo creo que la terapia me ha salvado la vida mil veces Creo que es casi igual de importante que ir al dentista La higiene mental es igual de importante que la dental Y nada, de verdad, hablar de las emociones Poder tener el apoyo de alguien y de un experto me parece supremamente importante Sobre todo para estos tiempos tan raros post pandemia Los invito a que sí, hagan terapia, revísense Higiene mental, buenísimo el término Y es verdad, hay que ir depurando cosas que uno tiene Pensamientos que no son productivos o beneficiosos para nuestra salud mental Muy chévere ese término me gustó de higiene mental Hay que ponerle cuidado Y aquí también nos reporta una oyente hasta ahora por nuestra Instagram Ella se llama Andrea Peña, su motinoco Y también nos dice A mis amigas a la bici y empecé a hacer ejercicio También decíamos ahora Esto también es un método que ayuda un montón Y precisamente, y digo también, cito a nuestra oyente Porque precisamente Shirley Gómez Que es mi siguiente invitada Hablando del tema también Hace mucha referencia al tema de la bici Shirley Hola amigos de Vibra, yo soy Shirley Gómez Y bueno, con respecto al tema del día Mi tema con los terapeutas Yo creo que la bici es el mejor terapeuta Se ha convertido, el deporte en realidad es mi mejor terapeuta Y Diosito O sea, no he buscado otras opciones Porque creo que encontré la solución en ese momento Y me siento, apenas lo encontré Me sentí muy cómoda Pero bueno, también tengo que reconocer Que he buscado ayuda psicológica Para manejar todo el tema de la maternidad Con mis hijos Porque bueno, uno nunca sale aprendido O sea, uno no se gradua como mamá A uno nunca le enseñan a ser padres Entonces tener una orientación Y aprender a conocer cada vez mejor a sus hijos Y a conocerse uno como persona Para poder manejar y orientar a la familia Es lo mejor también que me ha pasado Yo por ejemplo Mira, ahí digo que es que a cada uno le funciona lo suyo Yo por ejemplo también En el momento que les conté de la crisis A mí me recomendaron mucho el tema del ejercicio Entiendo lo que produce hormonal y químicamente el ejercicio Pero a mí, debo confesar No me funcionaba O hice mal la tarea Porque yo hacía ejercicio Pero estaba el cuerpo haciendo ejercicio Pero la cabeza estaba en otro lado Entonces a mí me ejercicio No, hay otras personas que sí dicen Oiga, sí, gracias al gimnasio Sí, pero Pero lo que sirve realmente no es tener la cabeza en algo Porque es que hay gente que hace cosas como para no tener O sea, para desconectarse Entonces el celular y un montón de cosas ahí Pero al final uno es el que tiene que revisarse Entonces mientras se hace unos ejercicios Y repiensa, repiensa Y eso también puede funcionar Claro, o despejar Oiga, lo que dicen muchacho Max es verdad Porque Maxito no me dio ese consejo Cuando me puse a hacer ejercicio Claro Entonces va siendo el más musculado y pensando Exacto Uba, termino con ella Uba, termino con ella Uba Otra de las invitadas también hasta ahora Es una presentadora Modelo bellísima también Que también ha expuesto los temas de sus parejas Y bueno, la importancia también de buscar ayuda Cuando es necesario Y es Melina Ramírez Hola amigos de Vibra Soy Melina Ramírez Y bueno, con el tema del día de ir a terapia Por supuesto, soy súper fan Apoyo 100% Creo que en la vida uno se enfrenta a tantos momentos Que uno no tiene a veces las herramientas necesarias para afrontarlo Así que qué dicha Que te ayude un especialista Que te ayude a alguien Alguien que conoce más de ti sobre un cierto tema Y que está muy bien Está muy bien pedir ayuda Así que sí, sí, sí 100% sí a los terapeutas Soy tu terapeuta Aquí es lo que dice también el pollito Es a lo que le funcione El tema de lo que sea chila Ahora, a mí me funcionó la bicicleta A mí me funcionó conectarme con Dios Y no busque más opciones porque me funcionó Lo que dice Cristian Ese es el claro ejemplo De que no a todos Por ejemplo, Karen decía más tempranito Que ella sentía que a ella le ha funcionado De todas las cosas que buscó De todas le funcionó un poquito Nata, por ejemplo, decía No, yo llegué a un sitio Y me sirvió Fue para impulsarme A buscarlo en otro lado Pero no es que yo diga A todo el resumen se lo debo Yo igual estoy más por la línea de Nata Que yo digo A mí yo decir que me funcionó Todos los sitios donde fui No, me funcionó Fue para darme cuenta Que por ahí no era Claro Y a buscar en otro lado Que es importante también De todas formas Pero el extremo es lo que dice Cristian A una le funcionó la bicicleta Y ahí se quedó Y le va bien Seguramente a mi ¿Cómo se llama? A mi Melina A tu Melina A mi Melina La bicicleta A Meli A mi Meli No le va a funcionar la bicicleta Si no le va a funcionar el terapeuta A Maxito, por ejemplo Puede que le funcionen los hongos A mí el protelongo No me funciona O Cristo, pero O Cristo, sí Pero A mí me cae bien Shirley Gómez Porque fue la única Que apoyó a Haider Villa En protagonistas del mundo ¡Viva Shirley! ¡Viva Shirley! ¡Shirley! Los datos que se los sabe Max Y quiero finalizar este cuarteto de invitadasas que tengo con una mujer que yo creo que es bien controversial Actriz, influencer, instagramer, mejor dicho Todera Y yo creo que es de las que más ha expuesto el tema también de la salud mental De cuando ha buscado tema de ayuda por temas de rupturas, por tema de tuza, por tema de peso en su momento Y ha expuesto también muy abiertamente todos los procesos por los que ha pasado en su vida Y es nada más y nada menos que Lina Tejero A mí me encanta Lina Lina es muy abierta y ella por lo general Lo hablamos también ahorita, ¿no? Su forma de ser es Es frentera, es abierta Y que le cae bien, le cae bien Y que le cae mal No duda en decírselo Y es una vieja muy frentera Y así mismo también ha expuesto todos sus casos Yo No, yo quiero estudiar Me digo que hice Lina Y luego les digo algo de Lina ¿Quién es Lina Tejero? ¿Cómo están? Yo soy Lina Tejero Y bueno, mi experiencia con los terapeutas, psicólogos O como a la persona que ustedes asistan A mí me ha ido muy bien Siento que desde que buscó un apoyo emocional En este tipo de figuras Me siento mucho más tranquila Me ayuda mucho a aclarar mis pensamientos A tomar decisiones Y sobre todo a reconocer las emociones Y desde donde nace este tipo de emoción Y así mismo poder trabajar lo que me esté afectando Ya sea una inseguridad Ya sea algo desde muy pequeña O sencillamente sea algo como pasajero Siento que es necesario Y hace parte de la vida Preocuparnos mucho por nuestra salud emocional Y por qué no hacerlo de la mano de profesionales Como psicólogos o psiquiatras O coach Que nos pueden enseñar a reconocer nuestras emociones Nuestras inseguridades Y también nuestras fortalezas Claro Ahí está Y es el tema Lo que estamos hablando De reconocer los errores Los vacíos que tenemos Ya sean del pasado De infancia De niñez De adolescentes Es un tema que hay que ponerle atención Y lo que te decía coach Porque también hay mucho También ahorita Nos decían también El mindfulness Que también es una corriente Que también traba mucha gente Para precisamente Trabajar La ansiedad El tema presente Que además se volvió moda En los últimos años El mindfulness Se volvió Se volvió también moda Yo sí Hay una recomendación Con lo que dicen del coach Uno tiene que tener mucho cuidado Porque es que ahora todo el mundo es coach Ahora todo el mundo A mí con el mindfulness Me pasó algo muy curioso Porque estaba saliendo con un man Y muy chistoso ¿Un mindfulness? No, yo estaba saliendo con él ¿Un mindfulness? Y él estaba haciendo curso de mindfulness Y yo tuve un tema de ansiedad con el man De no saber la emoción O sea, la atracción que sentía por el man Era tan grande ¿Y le hizo terapia? Y con lo que el man estaba haciendo Me hice terapia Para soltarlo Y para dejar como que las cosas fluyeran Pues somos amigos Estábamos saliendo Sí, yo creía que con toda Pero no tanto Pero me ayudó un montón A superarlo a él mismo ¿Sabes? Como a él ¿Pero él le dio los tips Para que lo superara él mismo? Indirectamente No, me dijo como Mira, estos son los tips Pero me dijo Mira, o sea Hay un tema de ansiedad Hay que trabajar el presente No sé qué O sea, como dándome los detalles Que trabajaban en su terapia Y ahí me fui dando cuenta Ah, bueno, sí Como tips Porque también siento Que para usted Que le haga terapia Con el que Con el que está saliendo Él no sabe que le hizo terapia No, se acaba de enterar Que me hizo terapia Lo mejor es escuchar Vibra en las mañanas Quiero contarles Que hoy miércoles Le damos la bienvenida A Carito Perdomo Y es que Con Carito Perdomo Hoy vamos a revisar Hoy qué tema vamos a revisar Para que Carito nos explique bien Hola Carito Bienvenida a Vibra Hola, buenos días ¿Cómo están? Bien Carito Hoy cuál es el tema Es que Carito Ayer estábamos hablando Con Caro del tema Pero yo no quiero explicarlo mal Porque tiene que ver Con los hermanos Y dije no No voy a embarrarla Mejor que Caro nos explique Cómo es el tema De los hermanos No nacidos Caro ¿Cómo así? Sí Es un tema Que es muy común Pasa muchas veces Pero la gente No lo tiene en cuenta Y es que pasa Cuando antes de uno Hay un hermano Que no nació Yo tengo uno Yo tengo uno antes Y uno después Me interesa esta información ¿Y eso influye para quién? ¿Para uno, Caro? Claro Para el hermano que sigue O sea, para el que sí nace Ah, ya ¿Y cómo influye? Muchas veces Lo que pasa es que El nacido Digamos Dice no Es que yo siento Que a veces las cosas No me salen A veces me siento bloqueado Yo siento que Todo me cuesta trabajo Yo siento que En cierto aspecto De mi vida A veces las cosas No se me dan Y cuando uno va Y mira Lo que pasa es que En su gestación Hubo un hijo Antes No nacido Por la razón que sea Porque Fue un aborto natural Espontáneo Porque fue una cosa inducida O porque No sé La típica historia Que es un niño Que se embolata en el parto Y se muere Entre más trágico Peor, ¿no? Obviamente Lo que pasa es que Uno muchas veces Puede ser el reemplazo De ese niño Es decir Estoy viva Gracias a que Mi hermano Está muerto Ah, como el sacrificio Tiene ese orden de ideas ¿Cómo? ¿Como un sacrificio? No, no, no O sea Como no nació No nació El anterior Y gracias a que No nació el anterior ¿Yo nací? Claro Pero no es un sacrificio Al contrario Yo debo la vida Porque si yo nací Gracias a que El otro no nació Es decir Si hubo un hermano Que se murió Y mis papás dijeron No, hagamos un segundo intento No, pues porque Este no nació Y queremos ser papás Tengamos otro bebé Tengamos un segundo intento Y nazco yo Pues resulta que yo Inconscientemente Ya nací Como en sobre giro Háganse cuenta Ya tengo una deuda Porque estoy Estoy reemplazando Mi hermano Exacto Y nací endeudado Está muerto Esos son conocidos Como los niños Como los bebés arcoiris ¿No? Los niños arcoiris Se les dice Hay gente Hay gente que le dice Sí, pero es literal Es nacer endeudado Que es muy distinto A cuando uno nace Con la cuenta llena Es decir Cuando uno no debe nada Pues uno puede Digamos como De ceros Es la diferencia Entre nacer Nacer con estrella Nacer estrellado Hagan de cuenta Y muchas veces La diferencia Y la gente No lo sabe Es que a veces Cuando uno le cuesta Mucho trabajo Lograr ciertos aspectos En la vida Que uno dice Pues yo hago Mi mejor esfuerzo Lo doy todo Voy a terapia Hago mi mejor esfuerzo Y no lo he logrado Pregúntense Si es que antes de ustedes Hubo un niño No nacido Porque puede ser La pista Que a veces La gente No tiene en cuenta Esos niños No nacidos Son súper importantes Y son tenidos en cuenta Y ustedes tienen que Meterlos dentro de su sistema Y tienen que tenerlos En cuenta como hermanos Entonces ¿Cuántos hermanos tienes? Mira Tengo tres hermanos Pero pues Hay uno que no nació Por ejemplo Uno podría responder Claro Y la pregunta del millón Es Cuando uno ya es consciente Que esa situación Ocurrió ¿Qué debe hacer uno? Entonces Uno tiene que Reconocer A ese niño Traerlo Digamos nuevamente Como la familia Si le pusieron Un nombre Súper Si nadie Lo bautizó Es decir Si nadie Nunca contó Y no sabíamos Qué era Se perdió Digamos Al segundo Al tercer mes De gestación Que es lo más común Pues hay que ponerle Un nombre Hay que reconocerlo Y se puede hacer Digamos Como una especie De ritualito Siendo consciente Diciéndole Mira Yo sé Que tú eres Mi hermano Sé Que estoy Viva Porque tú Yo estoy Viva Gracias a que tú No estás Pero yo no tengo La culpa Y no estoy En deuda contigo Y tengo que Seguir adelante En la medida En que uno Hace ese tipo De tareas Ese tipo De conciencia La vida Se empieza A desbloquear Automáticamente Suena muy loco Pero funciona Y si ustedes Son mamás Y han perdido O papás Y han perdido Hijos Y luego Tienen más hijos Pues tengan Digamos La conciencia De contarles Eso es Súper importante Ese ritual Claro Lo debería hacer Digamos Que por aparte El hermano Por aparte La mamá Por aparte El papá O con que lo haga Uno integrante De la familia Es suficiente Si lo quiere hacer De familia Está súper Si lo quiere hacer Solo un integrante De la familia Y sobre todo La persona Que más Lo sufre Que es el hijo Que viene después Es mejor O sea Normalmente El que más Va a A llevarse Digamos Como las consecuencias Es el hijo Que nace Inmediatamente Después del que no Nació Ah Ya lo entendimos Carito Si alguien Tiene dudas Quiere una consulta ¿Cómo Te puede localizar? Me pueden escribir En arroba Carolina Perdón Mendoza Ahí me encuentro En Instagram Y ahí les resuelvo dudas Ese es un rictorito Que es muy fácil Y es volver Digamos A integrar Al sistema familiar A los que no son Reconocidos Y a veces Por no estar Reconocidos Se nos bloquean Ciertos aspectos De la vida Así que Háganlo Que es bien interesante Llamen a la mamá Y pregúntenle La mamá Siempre tiene secretos Sí Mamá Tengo una duda Una pequeña duda Alterar el testamento Mejor no Con vibra En las mañanas Marcito ¿Usted tiene más invitados Para su investigación? David Tengo La fila llena Está llena De personajes Que Saben Que deben buscar terapia En el fondo Uno sabe Que tiene un problemita Intenta solucionarlo solito Pero No le da Llama al amigo O a la amiga borracha Pero Se agrava más Con el guayabo Por eso Ustedes deben ir a terapia ¿Por qué? Debe ir a terapia ¿Por qué? Top número 10 ¿10? 10 veces 10 Con razón Estamos todos aquí No Dios Yo debo ir a terapia Hagámosle rápido Yo debo ir a terapia Porque no dejo De poner los cachos No Nata ¿Alguna ayuda para este señor? Sigue y sigue No Si necesita ir a terapia Para entender Por qué no quiere una relación Igual si no le quiere También está bien Pero ojo Nata Que es la conclusión Esa Puede que quiera No una relación Sino cinco Si no quiere una relación Cerrada Quiere muchas al tiempo Si quiero Pero la embarro En todas las despedidas De soltero Porque no siente Necesidad tener Varias mujeres Al tiempo Si Todas me gustan Estoy hecho para el mundo Soy una obra de caridad Buena explicación Estoy hecho para el mundo Estoy hecho para el mundo Hay gente que sí puede pensarlo así Pero mintiéndole a todo el mundo Pero Nata tiene razón ¿Para qué tiene una relación? No Por si las buscas Por si las buscas Por si las buscas Eso es tan egoísta Suena tan egoísta Hay que pensar en uno Pero no así Ego 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 Egoísta Soy un egoísta Pero si no tiene pareja Y lo dice Es bien O sea pues Si no tiene compromiso Puede ser De el pueblo Para el pueblo Pues si no tiene que mentirle a nadie Ni pasar por encima de nadie Está bien Si es Si es muy solicitado El pobre no tiene la culpa Cada vez que Pero Tuvo un punto Que era Ojo con las despedidas de soltero ¿Qué porcentaje La embarra en la despedida de soltero David? El 99.9% ¿De verdad? O sea es como un free pass Antes de casarse Pues yo a las despedidas de soltero Que me han invitado ¿Hacen el amor? No pues no sé si hacen el amor Lo que pasa es que ¿Qué? ¿Qué es embarrarla? Tener sexo Ah bueno hasta allá No sé realmente Porque pues yo los acompaño hasta allá Pero si hay manoseo Yo lo invito hermano Besos Besos Morpositad Es más Yo Tengo una amiga Que tenía una amiga Que se casó Entonces la amiga me llamó Oíste cae que ya se acabó La despedida de soltero Y caí Y ella me mostró las fotos De lo que acababa de pasar Una despedida de soltera Para que los caballeros Con final feliz Y yo le veía la carita a la novia Ahí mismo Esa misma noche más tarde Y en las fotos Le estaba agarrando el nepe Al stripper Exactamente Por eso la pregunta Para Nata es ¿Qué es embarrarla? ¿Qué es? Ella le agarró el nepe al stripper Pasa, pasa Con cariño Yo vi esa foto Pero Dios mío Qué ternura Con cariño Le dio besitos Qué ternura Sin respirar Qué ternura Esa foto no la vi Pero es posible Es posible Gracias, gracias ¿Por qué debe ir a terapia? Top número nueve Estuve con el stripper Antes de casarme No, no, usted no Si los dos números Repitamos ¿Cuál va? Top número nueve Gracias ¿Y por qué debe ir a terapia? Apia Enderezo los cuadros Trapeo y barro Y sacudo cada vez Que la gente pasa ensuciando Eso Ahí va Eso Tiene un toque Un toque Tiene un toque Una conducta impulsiva Tiene un toque Trastorno Obsesivo Compulsivo Exactamente Entre yo toque ¿Quién tendrá toque? Toc, toc Hay mucha gente Que tiene toque ¿La vio usted cree que yo tengo toque? Maxito Sí, Maxito Tiene una obsesión compulsiva Pero ¿Por qué? Pero es que No extrema No, el problema La obsesión compulsiva No es problema Hasta que a Max En algún punto Esto es una canción de Arjona Pero pues Si a Max Para Max no es un problema Pues no No hay problema con la obsesión El problema es si Max A mí me gusta ver el piso brillantico No es problema Pero Maxito Si para usted se está convirtiendo en un problema ¡Disfrúntelo! El problema va a ser cuando ¿Qué pasa es que? Se vaya a vivir con alguien Que se le ve un problema Yo soy diseñador Entonces tengo que ver El vértice a 90 grados del cuadro Con el piso de la bandosa No, no, no El lapicero debe estar alineado Tranquilo, Maxito Por el mismo horizonte del computador Sí, tiene un problema Sí, tiene un problema Sí Pero pues si Max lo disfruta No es un problema Está sufriendo Yo lo veo sufriendo Mi cuevita está como una tacita de plata ¿Cuál cuevita? Me refiero a la cuevita Como mi casa Ah, la cuevita No como una parte que no se ve Ah, ya, ya, ya La cuevita Basta ya de mí ¿Por qué debe ir a terapia? Apia Apia Top número 8 Eh, yo voy a terapia Porque ya fui a cuatro brujos Para amarrar a mi pareja Ay Entonces ahora sí lo quiere soltar No, a ver si el terapeuta Me lo aconseja No Lo convence de volver No, no, pero para eso no ¿O cómo amarrarlo? Esa es la novia de Nicky Jam Ya vimos el tip para amarrarlo La receta ayer A aguantar la respiración La voy a practicar Pero, pero Sí, sí, sí Pero si ya utilizó Voodoo, Candomblé, Macumba Le hace un libro O alguna Si la terapia la necesita usted Le hace un libro Sí, claro Le hace un libro Sí, sí, sí Vea Cosmos Cosmos para que Instruyase Para que salga la ignorancia Y ya Yo creo que ver Cosmos Si todo el mundo viera Cosmos Sería Sería un mundo mejor Si no a todos nos afecta igual Yo lo vi Sí, normal Yo lo vi Con mis goticas En ayunas Pues sí No, no, no Eso está bien Lo que pasa es que Cosmos Le explica a uno Dónde está parado Hay gente que no sabe Pues sé que somos pequeños Pero pues igual Yo soy yo Y yo soy mi mundo ¿Y qué hacemos? Hay gente que no sabe Que estamos hechos de células Moleculas separadas Hay gente que se le olvidó eso Hay gente que se cree muy importante Para eso sirve Cosmos Soy muy importante Es muy No sirvió No vio Cosmos Se fue en las propagandas Soy muy importante para mí Maxito siga con sus invitados Sí, sí, sí Top número 7 Claro, claro A ver A ver ¿Por qué necesita terapia? Eh Porque todavía no me quito el disfraz de Batman Soy Batman Soy Batman ¿Qué? Vamos al Batimóvil ¿Y cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene Max? 43 Ay, no se ha quitado el disfraz de Batman Y sigue Hay muchos que siguieron disfrazados ¿Creen ustedes que en el Halloween La gente se disfraza por algún trauma que tiene? ¿Ese señor de la oficina que se disfrazó de Celia Cruz Y se puso cojines en las nalgas Que en las boobies tiene un problema psicológico? No Yo ayer llegué con parte de mi disfraz a la cabina Era un dios egipcio Con mis rastas Pero dice que si hay una explicación emocional Para las personas cuando se disfrazan Pero ese de la oficina que se puso puchecas y cola de bomba Yo creo que es porque es divertido y quiere hacer reír a la gente Pero si lleva 15 días con el disfraz Además ese día se sentó en las piernas de todos hasta del gerente Abrazón de silicona Abrazón de silicona Ya la tengo de verdad Se disfrazó permanente Soy Celia Cruz de verdad Yo sí creo eso Creo que quería ser Celia Cruz De buena vibra Empezando con Vibra en las mañanas La canción de Max y de Cristian Uy Dios mío Se van para el sur en este momento Nos dejamos solitos Chao Sigan el secreto de Cristian Aguanten la respiración Hagan apnea Respire por la nariz Apnea Cada mañana tu corazón empieza a vibrar con Vibra en las mañanas Hoy a las 6 de la tarde vuelve la cabina del drama con Jorge Lozano H. Y esto es algo de lo que pasa en esta cabina del drama Y fíjate cuando uno tiene un logro pues a veces a uno le gusta presumirlo con orgullo Claro Oye llega la mujer pues que me acabo de comprar mi carro y que ahí estaba enseñándole a las compañeras Y dice que en ese momento escuchó la vocecita así de una compañera que se sentaba como dos, tres lugares Ya sabes, esa risita Hay risitas, hay de risitas a risitas Tú sabes cuando alguien se está riendo de algo y tú sabes cuando alguien se está riendo de ti Y yo no sé si te ha tocado escuchar esa risita Y dice que escuchó perfectamente a una compañera reírse de ella Y en voz bajita dice que casi pudo leerle los labios cuando le dijo ese carrillo feo Así a otra compañera Y dice esta mujer que se le rompió el corazón Y es increíble como un momento de tanta felicidad, de tanto orgullo Se ve opacado a veces por la risita, por la burla, por la envidia de una persona Hay un libro que yo me estoy leyendo Es una recomendación para las personas que les ha pasado eso Hay un libro que se llama Psicología Oscura Y entonces el libro propone qué debe hacer o cómo debe actuar una persona en ese tipo de casos Entonces si por ejemplo usted quiere que la otra persona lo haga evidente Que usted escuchó el comentario negativo Usted debe mirarla fijamente a los ojos y decirle perdón Y en el 90% de los casos la persona no va a repetir el comentario Y usted simplemente se queda mirándola y ese silencio le va a generar incomodidad a la persona que hizo el comentario negativo Pero va a seguir hablando por debajo de puerta Pero eso ya no es problema tuyo Pero yo no estoy de acuerdo con Jorge ahí en una cosa Es que cuando uno pasa por grupos en la oficina o en la universidad Hay risas esporádicas que no tienen nada que ver con la gente Y hay gente tan acomplejada que cree que todas esas risas sí tienen que ver con ellos Sí, puede ser Sí, claro Uno siente que están hablando de uno, pero en realidad no Cuando yo paso hay alguien por allá Eso Ahí están burlando de mí Lo mejor es comenzar con Vibra en las Mañanas Sí, es este no tan importante Vean, ¿verdad? Ya comen Cada mañana tu corazón empieza a vibrar con Vibra en las Mañanas Nueve de la mañana, treinta minutos Hoy ustedes nos están contando qué terapia ha tratado O qué terapia, no Qué ha hecho para salir de una crisis Porque es que hemos visto que no, solo terapias Qué ha hecho para salir de una crisis Hay varias historias que nos han compartido a través de el Instagram de Vibra Y también con nóticas de voz A ver, escuchemos una nótica de voz Buenos días, amigos de Vibra Uf, yo creo que estoy en la mamá de las tusas Y me separé hace cinco años, ya ni recuerdo Y pues hace diez años sospeché de una amiga mía Y bueno, ya estaba superando mi tusa con terapeuta y todo ¿Pero qué pasó? Y ahorita me enteré que la novia oficial de mi ex Era la amiga con la que sospeché hace diez años Pues recaí Y ahora la tusa es mucho más intensa Entonces cambié de terapeuta Y no hago signo de llorar en terapia Y está súper complicado Súper, súper complicado Superar mi re-tusa O yo no sé cómo será Recaída, no sé cómo llamarle a esto Está tenaz, está tenaz Una tusa de diez años ya es digna de una investigación y un estudio Eso ya no es normal Ya no es ni siquiera tusa Ya no es tusa Es como ella ve las cosas, la vida Pero yo creo que tiene que aprender a soltar O sea, es que está maniatada a un man desde hace diez años Pero es que además que si la tusa le volvió ni siquiera por el man Sino porque se enteró que fue con la amiga Claro No su problema ya no es de tusa Sí, es otra cosa más allá Sí, ya no Dice Oscar Oh my God Que la técnica que ha usado es con un amigo o amiga para aconsejar No lo dice en Instagram Amigos Amigos para aconsejar Dice Fira Amigos Que el mejor complemento es psicólogo y psiquiatra O sea, ya utilicé el combo Uy, juema Sé cómo es Mujeroso Es un combo pero duro Dice Andrea A mis amigas A la bici Las amigas Y empecé a hacer ejercicio Ah, bueno También hablamos del ejercicio también Las amigas no dicen lo que uno quiere oír Entonces se queda uno con el mismo algoritmo Se queda uno en un defecto bucle ahí complicado Ese es un desgraciado, sí Pero no hay amigas sinceras que le digan Ay no, pero es que estoy bien guarichita ¿Qué pretende? O sea, que la frenten así Y la que nos dice eso no nos gusta Buscamos la que nos reafirma lo que estamos creyendo Hay otra opinión a través del WhatsApp de Vibra Hola chicos Bueno, les cuento que Después de pasar de un proceso bastante fuerte Con el fallecimiento de un familiar Exactamente el de mi madre Se generaron muchas cosas en mí Que no pensaba depresión A pesar de que no era tan apegada a ella En mi cuerpo comenzó a tener varios cambios Tanto que mi cuerpo no asumía la insulina Y la mente, la mente la tenía un poco bloqueada Me conocí a una persona Por casualidades de la vida Que manejaba la limpieza energética Me realicé su proceso Me ayudó muchísimo La limpia energética Ciertas cargas Y me dio unas pautas Para saber de dónde venía mi problema Me lo dijo que venía del problema De abuela Paterna Y pues sí Concluyendo muchas cosas Sí, me ayudó mucho Pero lo que en realidad sacó todo eso a flote Fue la terapia Y que comencé a hacer mucho ejercicio Yo lo había dejado durante muchos años Y lo volví a hacer y no Creo que lo que inició esta persona Que me ayudó Y con el ejercicio Salió Todo ese aliens que había dentro de mí Y me ayudó mucho Y hoy en día Soy muy buena deportista Tengo una mente muy positiva Y pues agradezco A las personas que me Que llegaron a mi vida en ese momento Porque fue maravilloso Entonces Pero para cada uno Tiene su proceso No todos tenemos La misma disponibilidad Para tratar estos casos Mi corazón no late Mi corazón vibra Es que hacer ejercicio Libera un montón de endorfinas De toxinas Y se libera Y se desestresa Se desahoga Se desestresa Libera mente Oye, esto ha sido un abanico De cosas que le funcionan a la gente Hace terapia hoy ¿Cómo Maxito? Hoy he hecho terapia ¡Bravo Maxi! Este programa es una terapia ¡Eso! Cada mañana Tu corazón empieza a vibrar Con vibra en las mañanas Que sigan los invitados Que hoy ha traído el Instituto ¡Melbourne! ¡Bravo! Gente que necesita ir a terapia ¡Apia! Gente, por favor Ya han pasado varios Ya se han ido ¿Cómo les fue? Bien Ah, bueno Les fue bien Ya estoy bien Ok Ya está bien ¡Eso! Top número 6 Señor de los números Gracias por continuar aquí tantos años El 6 A ver usted Yo voy a terapia Porque ya no me gusta nada No quiero ir a trabajar Ah Ya no quiero ir a trabajar Desde enero del 2021 No quiere ir a trabajar No encuentra motivación para nada No me provoca nada Pero nada O ir a trabajar Porque si solo ir a trabajar Si está raro Solo quiero jugar Playstation Ah, ¿sí? No, ahí sí Busque ayuda porque eso está raro ¿Nata buscó ayuda cuando un ex jugaba Playstation o veía que va a lo mando a cuero? ¿O el ex buscó ayuda? No No Eso es arriar A él le gustaba Igual iba a su trabajo y también le gustaba Regenerar gamino Incluye meterlo a terapia Pero ¿por qué jugar Play es regenerar gamino? Pues sí Si prefieres jugar Play que hacerte el amor Si es para investigar Era 10 horas allá Maxi No sé Plantando maticas Pero Max nunca había la plantada de matas por la sida del amor O si Max Pero es que no buscaba trabajo No era cuando estaba desempleado No, ese es otro Es que Maxi confunde todas las historias Max confunde los gamines de nata Sí Ah, el desempleado y el que jugaba Play Los junté todos Son diferentes En una masa de amantes En una masa de amantes Señor de los números ¿Usted es una masa de amantes? ¡Extra! 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 ¡Extra masa! ¡Es un extra! ¡Un extra! ¿Por qué debe ir a terapia? Por favor, usted Eh, porque le sigo hablando a mis seis perritos Que ya no están en este plano ¡Ay! ¡Cookie! ¡No! Pero como si estuvieran ahí Pues sí, es raro Pero Sí, sí, le habla como si están ahí Pues si tienes otro ser O es un perrito Que sientes que la energía está contigo Pues no me parece mal Pero si hay muchas personas Que tienen que hacer duelo Por la pérdida de sus mascotas Uy, no Cuando a mí me pase Dios mío ¡Ay, Jesús! Ya, Maxito Con la siguiente invitada, por favor No, es increíble esa señora Como cree que están todos acá Ay, yo ya los estoy empezando a ver Señor de los números ¿Usted los ve? Top número cinco Ve a cinco De los seis Necesito ir a terapia Pase, por favor Usted Señor Pequeñito ¿Por qué? ¿Necesita ir a terapia? Odio a todos los pitufos Ay, odio a todos los pitufos Como que está peor que la señora Los perros Odio a los pitufos Odio a los pitufos Gruñón Claro, se te dieron Odio Si uno odia el mundo Necesita la terapia O está bien así Necesite Pues, Maxito Si no le está complicando la vida Siga así Pero si le está jodiendo la vida Si necesita terapia Gracias Entonces voy a seguir así Eso Sí Sí, sí Pues sí Porque Si uno pierde la esperanza En el planeta Ya que ya Ya Sí Ya que va Ya que va Entonces pitufo Gruñón Quédese aquí Para que nos tomemos un ron ¿Por qué debe ir a terapia? Señor de los Top número cuatro A ver usted ¿Por qué debe ir a terapia? ¿Por qué? Porque todos me odian Y no tengo amigos Y no Y esa soy yo La víctima Correcto Debe ir a terapia Sí, señor Ay, qué triste No tiene amigos No Nadie en la oficina le habla No, sí Ahora sí Ya me di cuenta que sí Ahora sí Sí Ya sí Ah, no Entonces ya Bueno, hace terapia Grupa con Nats Le funcionó la terapia a Nata Bravo Júntese con aquel día ya Odio juntarme con alguien Ah, no, no Con ese no Con ese no Que hola Continuemos, señor de los números Top número tres ¿Por qué debe ir a terapia? Apia Porque quiero comerme al mundo literalmente Me los como a todos Ah Pero no me parece mal Sex addict Ah, bueno Nifomaníaca Si le genera sufrimiento Sí Claro Es que sí Ya todo extremo Pero si está feliz Y cada ocho días sale Y se come a alguien Pues rico Pues si lo está disfrutando Yo creo que en el momento Le da placer Después viene el remordimiento Claro, si le da remordimiento Si le toca No, no, no Buscar ayuda No, no, no No le da remordimiento Ah, bueno, tú sigas así, amiga Sí, sí, pero uno ve ¡Eso! En las películas también Que hay sexadictos Claro Sexadictos Aquí uno se trata eso O lo deja libre Pues es un adicto Que tiene problemas Como dice Que le da remordimiento Está comprometido Que no quiere O sea, que quiere dejarlo Pero no puede Le da ataque Debe ser De abstinencia Pues Debe ser muy duro Tener síndrome de sexo adicto Pero no cotizar ni mu Ni un match en Instagram Ay, no, por ejemplo eso Si tienes buena billetera No hay problema ¿Con quién? ¿Buena billetera? Pues pagas ¿Sí? Sí Ah Miren, Natalia sirve Terapeuta sexual Cada mañana Tu corazón empieza a vibrar Con vidrio en las mañanas Llegamos a esta hora Con Cris Que se encontró Con unos invitados Con los cuales Necesitaba repelente ¿No, Cris? ¿Unos invitados? ¿Qué pasó? Hay unos Sí, pero estos No, estos son bien Estos son amigables Ah, bueno, ¿tú tenés problema ahí? Algo así suena La mosca La mosca Nuestros amigos de la mosca Están por estos días En Colombia de gira Y obviamente pues Aprovechamos también Para tenerlos aquí Traérselos a ustedes En vibra Y hablar un poquito De todo lo que está pasando Con la agrupación En este momento Que están haciendo Que está pasando Y bueno Empecé preguntándole A Guillermo Precisamente por eso Por esta gira Que han tenido Porque ciudades han pasado Guillermo Buenos días Bienvenido a vibra Y bueno Cuentemos y hablemos Un poquito de esta gira En la que están ustedes En este momento Muy bien Estamos en mitad de la gira Bueno, estamos en mitad De la gira americana Ya estuvimos en En Perú Estuvimos en Bolivia Estuvimos en México Estamos en Colombia Estuvimos en Bucaramanga Y Bogotá Estamos muy felices Y bueno Nos restan dos conciertos Antes de volver a casa Vamos a estar en Duitama En la plaza principal Y en Medellín Este En Angar Park En el Aeroparque En el Aeroparque Juan Pablo II Así que Si no viste La Mosca Todavía te quedan Dos oportunidades Para podernos ver en vivo Ahí está La Mosca Y bueno Planes para el 2023 Ya se está acabando Este 2022 Me contaron también Por ahí Que ustedes están preparando Un nuevo álbum Con colaboraciones Con éxitos ¿En qué va a consistir? Y que nos pueden adelantar Un poquito De este nuevo trabajo Discorráfico Que están preparando Estamos presentando El año que viene Un nuevo disco Es un disco Que contiene Nuestros grandes éxitos Es un disco Que estuvo pensado En su comienzo Para festejar Los 25 años De la banda Bueno bueno Pandemia por medio Todos los cumpleaños Estás postergados Yo tengo dos años Yo tengo dos años menos Te aviso Yo cumplí Esos dos años No los cumplí Mucha gente Anula esos dos años Y bueno Lo que tiene de lindo Bueno va a tener Todas esas canciones Que ustedes conocen Para no verte más Quiero comer la boca Hoy estoy peor que ayer Muchachos esta noche Me emborracho Todos tenemos un amor Que nos complica la vida Y lo bueno que tiene Es que las canciones Han variado un poco Y tiene invitados Y los invitados Le han dado Una generarquía Este Muy superior Hay gente Muy copada Gente muy importante Este Que a mí Me van a ayudar Algunos de mis compañeros Decírtelo ¿Quiénes? ¿Quiénes? Participaron Gilberto Santa Rosa De Puerto Rico Los Habanas De Panamá Desde Argentina Versuidber Garabat Los Pericos Los Antónicos Decadentes Los Caliaris Grupo Yamaca Panga Muy conocido Los Palmeras Los Palmeras Después La banda número uno De México Panteón Rococó Los Enanitos Verdes Tuvimos ese privilegio Marciano Nos Dejara El Vampiro También El Repertorio Tiene las mejores canciones De La Mosca A través de estos 25 años Y quedamos muy muy contentos Guillermo En esta semanita También hablamos De esas ciudades Que nos han marcado La vida precisamente Y ustedes obviamente Pues bueno Con estos tours Que se hacen Que ciudades O que lugares Les ha marcado También a ustedes La vida En estos recorridos musicales Que han hecho En su trayectoria musical Las primeras giras Años 2000 2001 Colombia fue uno De los primeros países Que vinimos La verdad que el primero De todos Fueron países Limítrofes de Argentina Fuimos a Uruguay Y a Paraguay Y después Colombia nos abrió La puerta Y el corazón Para siempre Y bueno Las giras europeas Fueron muy importantes Y lindas Divertidas Recorrimos Casi toda Europa Occidental Desde Alemania A Portugal Y América completa Desde Canadá A Tierra del Fuego Así que es innumerable La cantidad de ciudades Gente Amigos Sensaciones Y bueno Seguimos Después de 27 años De historia Tratando de conquistar El mundo Ahí están Los de la mosca Tratando de conquistar El mundo Y bueno La invitación Guillermo Precisamente Para que no se pierdan Todas las presentaciones Recuerden este Viernes 11 de noviembre En Duitama Y el sábado 12 En Medellín Guillermo Pero por favor Si a usted Quien invite A nuestros oyentes Para que no se pierdan La mosca En las presentaciones Que tienen pendiente En Colombia Queridos amigos De Vibra Gracias por acompañarnos En esta hermosa gira Por Colombia Aún quedan Dos presentaciones En Duitama Y por supuesto En Medellín Esperamos a todos Porque es una fiesta Increíble Y con la mosca Ni te cuento Ahí están Eso La mosca A la mosca Le dio mi prón Eso Cuando yo me estaba Graduando del colegio Ellos estaban Arrancando Como su época fuerte Gracias a la mosca BC Por ejemplo Besó Te quiero comer La mosca BC Correcto Le dije Completa esta frase Le dije a ella Le dije Quiero comer la boca Sin que Me dio una idea Para este sábado Aquí Ahí está Regresan los invitados Que tiene por ahí Max Milford Por fin Bienvenidos todos Bienvenidos Algún día Santa Cruz Participará En este estudio Aparte De pasar gritando En calzoncillos ¿Por qué Debe ir a terapia? Top Número dos El número dos ¿Quién tiene el número dos Por qué debe ir a terapia? Porque quiero acabar Con el mundo Quiero acabar Con el mundo Maxi Sigo comprando plástico No separo la basura Hago quemas Tengo seis hijos El calentamiento global No existe Pero hombre está ¿Será? Bueno es que está Como muy extremo Pero Sí ¿Está muy extremo? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Que pues igual Si las políticas Ecológicas No cambian Pues Sí pero Lo que yo haga Pues eso Y nada Es lo mismo Sí sí Pero Pero al menos Me queda la conciencia De que yo no soy De ese equipo De acuerdo con Maxito Eso Sí Conciencia tranquila Yo sé que mi grano Comparado con la industria Es 0.000 Hay que cambiar Es las políticas Por ejemplo ¿Por qué no prohíben El licopor? ¿Por qué? ¿Por qué? Sabiendo que eso Nunca se dio ¿Por qué no prohíben El licopor? Cierto Alguien que diga Está prohibido Y ya Empacamos en otra cosa Pero ahí sí A mí por ejemplo Cada vez que pasa Por un restaurante Me pongo triste Porque Yo pierdo la esperanza Cuando entro por ejemplo Ah por ejemplo Para ir tan lejos Cuando entro a un restaurante Y veo que ahora Los palillos Están con Cada palillo Están individualmente Con plástico En bolsas Yo digo Vamos mal Cuando uno va A un supermercado Y ve que Cada manzana Está subdividida en una bolsa El aguacate Forrada en una bolsa Las verduras Uno dice O sea Bandeja de licopor Y vinipel Vamos para una guayaba Vamos para la miércoles Increíble Entonces Al menos Me queda la conciencia Que al final Al menos yo no era De ese equipo Eso Al menos yo En fin Pero señor Vaya terapia Por favor Colabore con el show Señor de los números Extra 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 ¿Por qué necesita Ir a terapia Ustedes Madame Porque me he repetido 12 veces Betty la fea Y 13 veces Café Necesita terapia Pero ya puede ser una grupal Porque ahí Yo conozco mucha gente Que se ha repetido 6, 7 veces Las mismas novelas ¿Y creen que necesitan terapia? ¿Por qué no? Se quedaron en el mismo Loop Loop Pueden hacer un grupo Pero si la divierto Lo diviertes Es entretenida Mata en tiempo Pues ángale Esta vez número uno Otra vez La voy a volver a ver Sí Se queda con el francés Grave Sí, claro Yo también quería Que se quedara con el francés Debería haber Un final alternativo Pero Maxi También quedó engancho Sí Usted la sabe ¿No? Siga francés Francis Milford Yo, Betty Yo quería que Betty quedara con Nicolás Mira, pareció Un final disruptivo Pero, ¿por qué él no? No, no, no A mí me pareció chévere Que Nicolás se revolcara con la ¿Por qué se llamaba ese? ¿Daniel? Con la musita Yo no me acuerdo Con el man Rabón Daniel creo que era ese Que se llamaba el man O Daniel Calderón Que quedara con él Hubiera sido un final diferente Pero no, pues era predecible Que iba a quedar con Con Armando En fin, qué triste Y café Con Galleker ¿Por qué debe ir a terapia? Nosotros debemos ir ¡Hay otro extra! ¡Otro extra! Extra Extra Esto bien monstruo Sí, adelante Ah, ya sé ¿Por qué nada que sale del bazuco? Sí, señor Sí, señor Mejor otro extra Otro extra 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 No, ese personaje a veces viene Siquiera Canecita no está Porque... Saluda, Canecita ¿Por qué debe ir a terapia? El otro extra A ver usted Porque quiero lucir siempre joven Soy adicta a mi moto Tengo mi cara, mi cuerpo Tengo ochenta cirugías Póngame cuántos años tengo David, ¿cuántos años le pone a la señora? Y... treinta Sí Por la voz, treinta Ay, Dios mío Mejor otro extra ¡Extra! 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 ¿Por qué? ¿Por qué necesita ir a terapia? Apia Porque... Porque creo que tengo mucho talento Fui ocho veces al Factor X Una vez a Latinoamerican Idol Siete veces a la voz Tres veces a yo me llamo como Diomedes Y ahora dos veces a la voz senior Y a ninguna pase Igual voy a seguir haciendo fila Pero tiene harto tiempo Uno tiene que creer en uno Pero también saber para qué uno Tiene talento y para qué no Un psicólogo le puede decir Que no sirve para nada Y que deje de ir a esos castings No, para nada no Para cantar Pero puede tener otros talentos No, 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 no Discúlpeme Tiene que buscar sus talentos ¿Cómo es que se llama el nuevo reality este? La descarga La descarga Puede ir a la descarga, señor A mí la descarga me suena como a sanitario No sé por qué Qué pesar Sí, ahí va, ahí va Para estar yendo bien a la descarga En rating, Cristian Está reñido, está reñido Ahí todavía se mantiene un poquito Pero le ha costado subir Como en los principios Eran los lanzamientos de la voz Que eran 11 puntos Le ha costado Pero ahí va Ahí va apunteando Y bueno, va apunteando de todas formas Pero le ha costado Yo tengo una película porno Que se llama La descarga ¿Por qué debe ir a terapia? Es el programa El estudio de hoy El señor de los números Acabe el conteo Top Número 1 Yo debo ir a terapia Porque creo que soy hermoso Bueno, pues certifiquemoslo Nata ¿Es hermoso? Yo soy hermosa ¿Sí? Sí Él tiene que ir a terapia Si necesita validación de los demás Dígame, Maxito Oiga, qué bien Así había que terminar este estudio Ah, ya Me dio miedo Que me fuera a preguntar algo David, usted es precioso ¿Pero qué es ser precioso? Sí, era como había que terminar este estudio ¿Por qué? ¡Gracias!